La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¡Ay! ¿Está todo ok? Vale. ¿Esa es mi cámara? Bien. ¿Y yo qué miro a ti? Sí. ¡Viva la taza! ¡Viva la taza! ¡Viva la taza! ¡Viva la taza! Que le quites la tapa que no está abandonada. Esto es Hora 20 y pico. Yo soy Héctor de Miguel y lo primero que quiero es lanzar un aviso de tranquilidad a los dirigentes de la cadena SER y del grupo Prisa. ¿Por qué no? Yolanda Díaz está en el edificio, pero tranquilos. Ha venido solo, de momento, a que yo la entreviste. Yolanda Díaz, ¿cómo estás? Muy bien. Me gusta lanzar esta advertencia porque hay gente que te ve ya aquí por los pasillos y de repente estoy a Yolanda Díaz. ¡Escóndez papel! ¡Qué más cosas! ¿Qué es esto? ¿La inspección de trabajo? ¿Cuántas horas hacemos? ¿Cuántas horas extra? Quiero que den pruebas hasta cuando en esta casa se respeta todo eso a la vez. Los derechos laborales, a tope. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás descansada? Bueno, descansada no. Yo creo que todo el mundo necesita y tiene derecho a cogerse unos días. El tiempo de trabajo es clave. ¿Has lanzado una campaña? Por cierto, tu ministerio acaba de lanzar una campaña. Todos tenemos derecho a tomarnos unos días y sobre todo a reducir la jornada laboral. La vamos a reducir media hora al día para que ganemos tiempo de vida. Esto es fundamental. Es uno de los principales problemas que genera problemas de salud mental. Bueno, tiene que ver con la falta de tiempo y sobre todo esto que esa expresión que escuchamos a diario que es que no me da la vida. No me da la vida. Y no nos da la vida. La podéis haber puesto aquí. Eso es. No me da la vida. Es preciosa la campaña. Esta es la campaña. Has venido. Has entrado con muy buen pie en esta redacción porque todo el mundo tiene una tote bagria. Esto. Por cierto, la de Astor te baja y voy a ponerle límite también. También, también. Porque no sabemos qué hacer con ellas. Yo tengo 125 en casa, creo. Esta está muy chula. Gracias. Nome también de todo el equipo. Es una cosa paradójica en tu caso que tú abogas por reducir la jornada laboral y tú trabajas muchísimo. Dicen que soy una estajanovista. Lo que no habla bien de mí. Es verdad. Soy muy obsesiva con el trabajo. Trabajo muchísimas horas. Y me apasiona el trabajo que hago. Lo hacía en mi despacho profesional como abogada. Hacía más horas que el reloj. Y lo hago ahora en un servicio público a favor de los españoles y las españolas. Pero no habla bien de mí misma. ¿Y qué hacemos con eso? Y en mi equipo me dicen que también debería mandar la inspección de trabajo al Ministerio de Trabajo. Porque créanme, y les doy las gracias a todos y todas ellas, hacen muchísimas horas al servicio del bien común. Hay dos personas ahí haciendo. Aquí que me sufren, sí. Y muchas mujeres. Tengo un equipo de muchísimas mujeres y tengo un equipo que quiero poner en valor, Héctor, que es brillantísimo. Que hace, bueno, que la vida cambie en nuestro país. Ay, cómo me gustaría decir lo mismo a mí. Yolanda, dame datos, que es lo tuyo. Venga, datos. Ahora mismo, bueno, estamos en la semana en la que se ha celebrado el Día del Trabajador. ¿Cuál es la tasa de desempleo en España ahora mismo? Pues exactamente el 11,8%. ¿Cómo me parece? Es la tasa muy baja. Es la más baja de la media española. Teniendo en cuenta que en España ha caído el PIB 11 puntos. Teniendo en cuenta que tenemos una crisis de inflación sin precedentes. Y teniendo en cuenta que no nos conformamos en absoluto. Porque esto supone que tengamos 2,7 millones de personas desempleadas, de las que 1,097,000 son mayores de 52 años. Que son el objetivo en las políticas públicas de empleo para este ejercicio. Por tanto, no nos conformamos. Pero es verdad que las políticas públicas que desplegamos están funcionando. Hay otra paradoja, que es que hay gente que trabaja, que tiene un salario, probablemente el salario mínimo, interprofesional. Y sin embargo, tiene dificultades para acceder o bien a un alquiler, o ya no te digo, a una hipoteca. Gente que tiene un trabajo y se ve obligada a malvivir. Eso para mí es ser muy pobre. Esto es un drama. Porque cuando eres pobre, porque no tienes trabajo, pues bueno. Pero cuando trabajas y no puedes acceder a nada... Esta reflexión que hace, Héctor, es muy importante porque es uno de los cambios que han sufrido las sociedades contemporáneas. Y me quiero explicar. En el siglo XX, en el conocido fordismo, lo normal es que tú accedías a un puesto de trabajo y accedías a todos los derechos que te daba la ciudadanía, por decirlo así. Hoy en día esto se ha quebrado. De tal manera que hay muchísimas personas que tienen un puesto de trabajo, pero que no les permite vivir con dignidad. Quiero darte otro dato. La mediana salarial en España, la mediana, es de 1.545 euros al mes, tan solo. En Madrid, en Barcelona, en Vigo, en Sevilla... Es imposible. Pero ya no para pagar el alquiler. Es que no puedes vivir con dignidad. Es que no pagas el alquiler o pagas todo lo demás. Claro, yo lo repito muchas veces en las intervenciones públicas y en el Consejo de Ministros, para que no nos olvidemos, la mediana salarial en España son 1.545 euros al mes. Por tanto, sí, tenemos que seguir subiendo el salario mínimo, que lo hemos subido un 54%, pero tenemos que seguir subiendo los salarios a la europea en nuestro país. Y esto es clave. Y esto además hace que la economía funcione mejor. Fíjate, hoy conocíamos los datos de crecimiento de la economía española y se explican justamente por la fuerza que tiene el trabajo en este momento en España. Si hay más dinero, hay más alegría... Pues claro, es que si tienes mejores salarios, vas a una biblioteca, te compras unos zapatos o vas al cine. Hay muchísima gente en España que no puede llevar a sus hijos al cine. Digo esto porque a veces, ¿no?, en los lugares con personas que hablamos es que les parece una extrañeza esto y no es así. Esto nos lleva a otro dato que es, para mí, el gran problema que hay en España ahora mismo es la vivienda. Absolutamente. No creo que haya otro problema. Es que está por encima del paro. Exactamente. Claro, si tú no puedes acceder a una vivienda, si tú no puedes establecer un plan de vida, si te ves obligado a compartir piso hasta los 50 años y a lo mejor heredo... Una vergüenza, sí. Yo lo que estoy notando más entre la gente joven de mi equipo o gente joven que conozco y tal, es una especie de resignación. O sea, yo cuando pienso en la vivienda digo, ¿por qué no está ardiendo España? Y a veces les pregunto a ellos. Y entonces me contestan como muy resignados, como, bueno, es que es lo que hay. Bueno, en primer lugar, nadie debe de resignarse y digo más. El modelo de sociedad que yo quiero para la gente joven o para la gente mayor no es un modelo en el que tengas que compartir piso con cuatro personas, como hace mucha gente en Madrid, ¿no? Cuando tienes 30 años. Es una vergüenza. No es un modelo ni deseable ni puede ser el futuro de nuestro país. Pero también hay personas mayores que tienen, por ejemplo, viudas, que tienen pensiones de viudedad muy pequeñas, o pensionistas con pensiones pequeñas que están viviendo en malas condiciones. Las personas que viven de alquiler en España, el 50% de las mismas tiene riesgo de exclusión social. Es decir, que es el principal problema por encima de todos ellos. Y por tanto, la obligación es atajar este problema. Tenemos que intervenir el precio de la vivienda, sí o sí, para bajarlo con carácter inmediato, con carácter inmediato. Tenemos que ir a un modelo de alquiler social a la europea que no tenemos y, por tanto, rehabilitar viviendas que están disponibles y que no están ocupadas en España, o construir viviendas también, pero dirigidas al alquiler social. Hay que intervenir los alquileres turísticos y de temporada, que es uno de los factores que está distorsionando ahora mismo. Por ejemplo, en Coruña, el otro día, fíjate que yo pensaba que no influía tanto en una ciudad grande, pues probablemente sí, pero esto está pasando ya. Y luego otro tema, que son los fondos de inversión. Hay que regularlos, porque se están apoderando de barrios enteros. Expulsan a jubilados y a jubiladas de nuestras ciudades los fondos de inversión. Por tanto, este es el principal motivo sobre el que hay que trabajar después de este punto y aparte que hemos tenido en esta semana. Nos han votado para esto. Claro. Es que eso te iba a decir. Habrá gente oyéndote ahora, aplaudiendo en su casa, diciendo, bravo, pero tú eres vicepresidenta. Esto supongo que se comentará. No me puedes decir lo que se comentará. Soy ministro, pero bueno, que lo habréis comentado. Entonces, las medidas que nos llegan del gobierno son como muy tibias, son como, bueno, es que al final depende de las comunidades, que es verdad, en gran parte depende de que quieran actuar las comunidades o no. Por ejemplo, en Madrid ya han dicho que no. Isabel, el otro día, en esta casa, la ministra de Vivienda, Isabel, nosotros le llamamos Isabel porque se ríe muchísimo, dijo, bueno, pues sí que podemos actuar en zonas tensionadas, pero al final da la sensación de que siendo el gran problema, nadie hace nada, porque todo el mundo tiene como una expectativa, bueno, pues ya heredaré, pues tal, que... Bueno, vamos a ver. Si es el principal problema de nuestro país, hay que actuar sobre él. Al Consejo de Ministros hemos llevado, la ministra de Vivienda ha llevado un informe sobre la situación de las Golden Visa en España. Vale, muy bien, estupendo, pero esto es un informe. Lo que toca ahora es legislar y, por tanto, acabar con las Golden Visa en España y no distorsionar a la opinión pública. Por tanto, si llevamos un informe al Consejo de Ministros, que está muy bien, que nos facilita una comprensión de dónde se concentran este tipo de residencias, de personas, tal, perfecto, estupendo. Pero ahora toca legislar para que esto no se produzca en España. En el acuerdo de gobierno iban los asuntos, los, perdón, los alquileres de temporada, los alquileres turísticos y también alguna fórmula de intervención. Yo he lanzado una. Si este es el principal problema, sentemos a todas las comunidades autónomas, a todos los presidentes y las presidentas para alcanzar un acuerdo ahí. Porque estoy segura que cuando tú sientas a todas las comunidades autónomas en el tú a tú y ejerces un debate principal en la sociedad, algo tienen que hacer. Desde luego lo que no vale es quedarnos con los brazos cruzados. Está claro que la ley de vivienda es sustancialmente mejorable y tiene agujeros. Pues por supuesto que sí, pero tenemos una herramienta, trabajemos sobre ella. Por tanto, nosotros creemos que este es el principal problema. Y soy sincera, el primero es bajar el precio del alquiler en las zonas tensionadas. Esto no es nada novedoso, lo hacen en grandes ciudades de Europa y de todo el mundo. No precisamente comunistas. No comunistas, es que es flipante. Claro, porque New York acaba de prohibir el alquiler. Absolutamente, pero si es que está clarísimo. Dos, los fondos de inversión. Es que tenemos que proteger a nuestro país. Entonces, queremos que duerman tranquilos los fondos de inversión o nuestra gente. Bueno, pues nosotras somos claras desde sumar. Queremos que duerman tranquila la gente y no duerme tranquila la gente. Y no es Madrid ahora mismo. Es que yo de verdad que el otro día hablando con unas amigas en Coruña, o sea, me quedé como impactada. Ya sabía que esto pasa, pero es que realmente hay una presión brutal porque se están apoderando de las grandes ciudades de nuestro país. Entonces, hay que hacer con carácter inmediato esto y con carácter inmediato. En un país que tiene una política de vivienda absolutamente fallida, durante toda la democracia, daba igual que gobernara el Partido Popular, que gobernara el Partido Socialista, es que da igual, pues la política que se ha practicado no es la correcta. Por tanto, el principal problema que tenemos es este. Nosotros desde este programa hemos lanzado la propuesta sin éxito de prohibir el turismo. Pero bueno, es arriesgada. Fíjate que yo, como me creí en Santeo de Compostela, y hubo una temporada muy larga de mi vida, que viví en, me sabe en galego, en Arrua do Vilar, que es una de las del casco histórico. Claro, es que era horrible, porque a veces salía de mi casa, era jovencísima, y es que no podía ni caminar. O sea, la presión turística es insoportable. Brutal, claro, pasa algo semejante, es parecido a Santiago. Prohibir el turismo, hay que dar la idea. Un titular ahí. ¿Te imaginas que ahora sacamos ese titular? Verdad, la hora ya. Yolanda Díaz propone prohibir el turismo. Seguro que algún bulo saldría. Ayer prohibió el turismo, yo qué sé. Primero las terrazas, luego turismo, luego los bares, eso es. Aprovechando esto, mira, te la lanzo así. ¿Tú crees que el Estado debería recuperar algunas competencias? Yo creo que hemos vivido en pandemia, en nuestras carnes, la importancia que tienen los servicios públicos en España. La primera herramienta que hemos visto que funcionaba es salvar empresas y salarios. Se llama los ERTE. Fue la primera intervención en democracia brutal desde el ámbito del trabajo. Imagínate, Héctor, que no lo hubiéramos hecho, como la discusión que tuvimos al principio, que me decían que iba a hundir el país y que esto era un error y que iba a quebrar la economía. Bueno, pues es una evidencia. Yo creo que vimos directamente que lo que fallaba, lo que necesitábamos en la sanidad pública, lo que fallaba en la educación pública, por tanto, claro que sí. Y además debe de hacerse con absoluta normalidad. Esto tampoco es nada extraordinario. Muchos países que no son precisamente gobiernos progresistas tienen muy claro esto. Y es que además en esta cuestión de mazucato, de no actuar en lo público para reparar, sino para prevenir, es que es lo que tenemos que hacer justamente. Y esto es lo que funciona. Por tanto, sí. En las reuniones de presidentes autónomicos, plantealo. Pero es que es clave. Además, fíjate que cuando una persona tiene un problema grave de salud, va a la red sanitaria pública, porque es la que tiene todos los recursos, todos los medios, los mejores profesionales, en fin, que deberíamos de cuidarlo como si fuera, en fin. Y si va a la privada le van a decir, vaya usted a la pública. Vaya usted a la pública, porque yo esto sí que no se lo puedo hacer. Claro, yo lo de quitarle el tapón de la oreja sí, pero la verdad, claro. Vamos a volver un momento al trabajo. Que para eso has venido aquí hoy para hablar de lo tuyo, de trabajo y a trabajar. El empleo juvenil, el desempleo juvenil, sigue estando en niveles muy altos. Sí, es el más alto de Europa. Y es curioso, a mí me parece que está cundiendo entre la chavalada también, algo que mola, que es que, mira, si no se cumplen unas condiciones mínimas, yo prefiero no trabajar, y que me den la paguita, y a mí me parece estupendo. O sea, la gente ya no quiere que le metan 12 horas en hostelería, o 14, y le paguen 8, pues no voy, claro. Y esta vez una especie de rebelión sana. Te digo que es curioso, porque siempre acusamos a los jóvenes de que no tienen conciencia de clase, y al final, de una manera u otra, han llegado, creo que han avanzado más que mi generación, por ejemplo. ¿Qué es la mía? Casi, casi. Que se resignaba más. Que decía, bueno, pues esto es así, venga, 14 horas explotado aquí. Y a lo mejor me están diciendo, no, 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 perdona, a mí no me vas a estafar. Bueno, tenemos los datos de paro juvenil más bajos de toda la serie histórica, 205.000. Vale. Que son igualmente muy altos en el conjunto de la media europea. Digo esto porque las políticas públicas que estamos desplegando funcionan. Y además, hemos cambiado la pirámide en la que se contrata a los jóvenes en este momento. Anteriormente, las contrataciones se hacían en la hostelería, en la construcción y demás, y ahora las contrataciones se hacen justamente en los grupos uno. Es decir, pues en la comunicación, en las tecnologías, en las ingenierías. Es decir, que este modelo, el cambio del modelo productivo se está produciendo. Ahora bien, yo creo que la juventud española tiene absolutamente conciencia de lo que sufre, de lo que vive, de lo que quiere. Muchísima conciencia. No es verdad el relato que se hace desde nuestra mirada o desde otras posiciones. Es gente que sabe muy bien lo que quiere. Lo que quiere también es no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, que no es lo mismo, y además trabajar teniendo derechos. Y fíjate, en todas las encuestas que tenemos en este campo, uno de los valores principales de la juventud en este momento es la jornada, es decir, el tiempo de trabajo, quieren trabajar menos, y las medidas de conciliación en las empresas. Y no priman la retribución como se hacía con anticipación. Por tanto, yo, a favor de la juventud de nuestro país, sabe lo que quiere y lo que quiere es no vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir con dignidad, con tiempo de vida, con tiempo para poder dedicarse a lo que les guste o sencillamente también con medidas de conciliación. Y esto es muy importante. Lo tienen clarísimo. Clarísimo. Esto todas las encuestas lo indican. Y brindamos por vosotros, chavala. Eso es. Seguid así. Pero además tienen razón y es verdad que el discurso que sea sobre la gente joven en España no es cierto. Sí, es verdad que han llegado a esa conclusión, además, sin pasar por los sindicatos. Ya, ya, total. Que probablemente tiene una crisis de afiliación brutal y yo no sé si es más culpa de dejadez de los sindicatos o de los jóvenes. Yo me temo que los sindicatos tampoco han hecho su labor de intentar seducir a toda esta gente que se está incorporando al mercado laboral que dice, coño, están abusando de mí. Hay un sindicato aquí para esto. Yo siempre lo digo, hay que buscar fórmulas de organización colectivas, las que deseen, las que sean, pero en el mundo del trabajo solo y sola no sobrevives. Esto es evidente. Por tanto, sin hacer ninguna posición previa, pero desde luego sí formas de organización colectivas, unas son las sindicales y otras son otro tipo de asociaciones que funcionan y que están ganando derechos. Las mujeres lo demostramos todos los días. Por tanto, sí les digo aquí el mensaje fuerte es que solos y solas en el mundo del trabajo para negociar condiciones laborales no se puede. Complicado. Hablando de formas de organización colectivas. Vamos a ello. ¿Sabes quién es Yados? ¿Yados? Yados. No. No es una pregunta trampa ni nada. Yo te explico quién es Yados. Yados es un señor que ya ha sido muchos tatuajes y que es una especie de gurú ultra neoliberal. Sí, sí. ¿Vosotros sabéis quién es Yados? Más o menos. Bueno. Mira, te voy a enseñar un vídeo, ¿vale? para que te hagas la idea de lo que vende este señor. Ay, lo he visto. Este es el que hemos hecho. Es verdad. Sí, sí, sí. Ya lo conozco, ya lo sé. Sí, sí, sí. Quiero ayudarte. What the fuck? Se va a quedar como este tío. Ok. Déjame una tarea que tengas que te esté causando un poquito de cabeza. Déjame, yo te la hago. Pro, llegas a las 8, se la haces, trabajas a las 9. Oye, jefe, déjame alguna otra tarea que te quiero hacer. ¿No vas a comer? Fuck. Comer es de pobres, bro. Tengo aquí el sándwich, dime qué tengo que hacer. Se la solucionas. Y en vez de irte a las 5, te vas a las fucking 8, ¿eh? Y te quedas con el jefe que te ayudo. Madre mía. Haz eso. Haz eso. Ya sé quién es, ya lo sé, sí. Madre mía. Es un discurso que tiene muchos adeptos. Además, este tipo tiene una especie de secta, lo voy a decir, porque son maneras sectarias, ¿no? Te pide un dinero a cambio de desbloquearte unos vídeos o de incluso hacer un directo contigo. Una especie de secta ultra neoliberal, ¿no? En la que lo que vendes es esto, levántate a las 5 de la mañana, hazte unos burpees, unas flexiones, llega el primero al trabajo, vete el último, no mires las horas y demás. Igual que hablábamos antes de que hay cierta juventud que tiene muy claro que ya no van a usar de ellos, pero hay otra, especialmente un 99% de hombres, que es lo que acumula este hombre, que está comprando este discurso. ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar esto? Bueno, esta es una... Porque además, perdona, claro, se dice esto, la palabra la dispersa pues por redes sociales, o sea, que es muy difícil de controlar también. Sí, esto está pasando en Argentina con mi ley. Exacto, sí. Y la gente le vota. Creo que la pregunta que haces es muy inteligente y es muy difícil de contestar. Si yo tuviese la respuesta, seguramente ayudaría mucho, ¿no? Es verdad que es una cultura que siempre ha existido, siempre lo digo desde Espartaco, que es la cultura de la esclavitud, pero también desde Espartaco llevamos avanzando socialmente, ¿no?, para cambiar las cosas en el mundo y afortunadamente lo hemos conseguido. ¿Cómo se hace para...? Estos son esclavos voluntarios. Absolutamente, o sea, pero esa cultura además de llegar al primero y ser el mejor y hacer más horas que el reloj, es una cultura absolutamente impropia. Es decir, en un puesto de trabajo, si me permites una pequeña reflexión, yo creo que lo que tenemos que ser es magníficos profesionales, pero también magníficos seres humanos que exigimos un puesto de trabajo con dignidad y con derechos y en el que siempre la batalla en el mundo del trabajo tiene que ser para vivir mejor. Es decir, que es un proceso de caminar permanentemente, que hoy estemos hablando de reducir la jornada laboral media hora diaria. Cuando llevamos la primera manifestación del primero de mayo de 1890 en Madrid, se convocó por la jornada laboral de ocho horas. Han transcurrido 134 años y seguimos con una jornada que desde hace 40 es idéntica. Bueno, pues creo que la misión en el mundo del trabajo es siempre ir mejorando las condiciones de vida. Trabajar menos, ganar mejores salarios, tener más derechos laborales y cambiar el paradigma. Me parece que esto es lo que debemos de ser y a la vez que digo esto, digo ser muy buenos profesionales. Y esto yo creo que la ciudadanía en sus puestos de trabajo lo es. Es decir, no es competir a la baja, sino justamente cooperar sobre un modelo de relaciones laborales que ha de ser sano. Claro, porque además este tipo apela al ultraindividualismo total y a que vas a hacer un millón de euros. Pero este hombre acabará en la sanidad pública como acabamos todos. Quiero decir que... Pero lo estamos viendo, me viene a la mente lo de mi ley, porque a veces nos preguntamos cómo es posible. Me acuerdo en la campaña que había un vídeo de personas a las que les preguntaban qué pasaría si les quitaran el abono de transportes y demás y no sé cuándo tal. Bueno, ¿qué les pasa a las sociedades contemporáneas? No sé contestar a esta pregunta, pero esto está pasando. Sí. Mira, al hilo de esto, yo siempre he creído que debería haber algún tipo de asignatura desde pequeños que nos enseñe a entender, por supuesto, la economía y una nómina. Eso es clave, sí. Porque luego te echas a la vida. Y las bases de cotización. Y las bases de cotización y te llega un día la primera nómina y dices, me han quitado dinero y me han robado el Estado y no sé qué. Y te sale un iluminado de estos en redes en ese momento que te dice, el Estado te está robando, mira, yo el 50% de tus... Esto es una idea muy bonita que estás planteando, Héctor. En España, en los 40 años de democracia, ha habido, digamos, que unas políticas fundamentalmente neoliberales basadas en la desregulación. La primera gran huelga general en el 84 es justamente un ataque brutal contra los jóvenes en nuestro país en la que se teoriza con normalidad precarizar las relaciones laborales de los jóvenes sencillamente porque son jóvenes. Aquel fue el gran divorcio entre la UGT y el PSOE. El gran divorcio, efectivamente, y la gran huelga general de nuestro país. Bueno, pues creo que desde ahí todas las normas son para perder derechos y una cultura que realmente daba igual que gobernara el PP o el PSOE que defendían más o menos lo mismo en ese ámbito. Es una cultura basada en el desprecio del trabajo. Yo, si me permites, creo que he sido la única ministra, la primera, que ha ido a la manifestación del primero de mayo y además la primera que dije me siento muy orgullosa de ser la ministra de trabajo y represento y defiendo a los trabajadores y a las trabajadoras de mi país que somos todos. Eres tú, son los médicos y las médicas, son nuestros profes, son las limpiadoras, son la reponedora, es la gente común que somos la mayoría social. Y esto que tú dices que tuviéramos, por ejemplo, en el cole, explicaciones de algo tan importante para la vida, creo que es una grandísima idea la que has hecho, como entender una nómina, qué conceptos se computan ahí y la parte de la casilla de abajo, que son las cotizaciones, bueno, me parece que es fundamental. Si la sacáis adelante la podéis llamar la ley Héctor de Miguel, no me importa. Totalmente, pero es una grandísima idea porque es igual que le enseñamos a nuestros hijos e hijas a leer la prensa, pues esto es fundamental. Pero fíjate, muchas veces, yo como hago de abogada todo el día, me dicen personas, pues me han dado la baja, y yo le digo ya, y tuve un accidente laboral y me dieron la baja, y yo ya, pero ¿qué te dieron? ¿Una baja por enfermedad común o por qué? Y entonces me dicen, claro, es que yo no sé cómo mirar eso cuando vamos al médico, pero es que esto un ser humano o una ciudadana tiene que saber verlo. Entonces, esta idea que das me parece que es magnífica. Por tanto, un alegato a enseñar a leer las nóminas en los coles y a socializar a los niños y a las niñas en esto. Mira, para acabar con los bulos también. Total. Porque es que se esparce mucho ese tipo de bulos de el Estado te está robando el 50% de tus ingresos o somos el país con más presión fiscal del universo y tal. ¿Y por qué me están quitando aquí dinero? O sea, es que, claro, si llegas sin saber... Totalmente. Te convencen de esto. La información, como sabes muy bien, es poder y aquí también. Y también señalar algo que creo que sabe casi todo el mundo es que los trabajadores y las trabajadoras también cotizan. La cotización tiene dos partes. La parte empresarial y la parte de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, esto es como una casilla en la que la gente trabajadora también aporta. Hace poco Garamendi tuvo otra idea. Una idea casi. El líder de la patronal con el que tú tienes una buena relación, siempre lo has dicho. Entonces pidió que las empresas te ingresaran tu sueldo íntegro y ya fueras tú el que, para que tomase conciencia del trabajador de lo que le cuesta a una empresa, ¿no? Sí. Cuando Garamendi dice esas cosas, tú que tú que tendrás su teléfono ¿qué haces? ¿Le mandas un telegram, un whatsapp? No puedo decir lo que hacemos porque tenemos buena relación con los agentes sociales y con él también. Bueno, yo creo que ha sido una frivolidad lo que ha hecho sobre todo por la posición que ocupa y es que los dirigentes empresariales en nuestro país tienen que tener altura de miras, tienen que ser conscientes que cuando hablan sus reflexiones impactan mucho, igual que las sindicales o igual que un comunicador, ¿no? Y creo que esto fue un elemento de frivolidad, ¿no? Absoluto. Y además que la gente trabajadora sabe muy bien que es una gran falsedad. Las cotizaciones no son una limosna, sino es una parte fundamental de nuestro salario en diferido. Tiene que ver con nuestra protección social, con que si hoy caemos enfermos, pues no nos pasa como en Estados Unidos o como en otros países, ¿no? que damos casi la indigencia salvo que seas muy rico. Aquí no, tenemos un sistema que nos protege, pero lo más importante tiene que ver con las pensiones públicas, que tenemos un sistema público de pensiones robusto, sólido y que permite a la gente vivir con dignidad, que es una enorme conquista. Por tanto, es una frivolidad lo que ha dicho. Las pensiones han subido bastante. Mucho. Y se da otra vez, esto hoy va de paradojas. Un familiar mío, muy cercano, hace poco me decía, cobro más ahora, está jubilado, cobro más ahora que cuando trabajaba. Sí. Y a mí me parece estupendo, porque se lo ha ganado, fíjate, no seré yo el que... Pero, si es verdad que gente que se incorpora al mercado laboral con 19, 20, 21 años, ve unos sueldos que están justo en el límite, no sé qué, y gente que ya tiene la vida resuelta y que ya está para disfrutar, tiene unas pensiones altísimas. No es tan así, Héctor. Vale, vale. Perdón. No es tan así. En España, como sabéis, tenemos un sistema de pensiones público topado. Sí, es verdad. Es decir, que tú vas cotizando en atención a tus retribuciones, pero cuando llegas a la pensión de jubilación, tienes, pues, en el mejor de los casos, la pensión máxima. Pero es que es muy poquita gente la que en España a día de hoy, por desgracia, por la que tienen hoy la pensión máxima. ¿La pensión máxima cuánto es? Ahora mismo no es exactamente pero cercana, no lo voy a decir exactamente, te lo digo después, para no fallar en los números. Pero son muy poquitas rentas. Es mi padre y la generación de mi padre es muy poca gente. Digo esto porque también hay ahí, bueno, como una reflexión que no es correcta. Y luego otra cuestión más es que pensad que tenemos un sistema que es contributivo, es decir, que vamos aportando en esas cotizaciones sociales en atención a las rentas salariales que tenemos y van variando. Pero en todo caso lo que te permite es cuando te jubilas tener una renta bueno, con unos mínimos y unos máximos. No estaba hablando en contra, es simple. No, lo que pasa es que es verdad pero es que te pongo otro ejemplo, hay muchas personas que están, por ejemplo, percibiendo la prestación pública de desempleo hoy y es más alta que un salario de otra persona, claro, porque todo el modelo que tenemos está basado en su modelo contributivo, por tanto, va en atención a lo que tú cotizas en atención a tus rentas. Y además esas pensiones en momentos en un país también donde el colchón familiar es muy importante pues ayuda mucho a, en fin. Hablábamos antes de la tasa de empleo que está en el 11 con 8. De desempleo. De desempleo, perdón, de juego, por el empleo. Sí, sí, de desempleo. ¿Cuál es la tasa en la que ya se puede hablar de pleno empleo? Bueno, hay una discusión ahí que dicen en una parte de la doctrina en nuestro país que es el 8% y no es verdad, la media europea está en el 6, no es el 8, es el 6. Pero quiero decir aquí que nosotros tenemos una situación de empleo y récord y los datos que vamos a dar la semana que viene van a ser extraordinariamente buenos si quieres adelantar a algún. Ya como no puedo ya sabes pero superando los 21 millones de personas trabajando en España. Pero en el desempleo tenemos una media que es del 11,8 pero hay comunidades autónomas que ya son europeas que tienen esa media del 6 o un poco más, por ejemplo País Vasco y otras y hay por ejemplo otras comunidades autónomas el caso el que tiene la que tiene la tasa de paro más elevada que es Andalucía que tiene el 18% digamos que somos como sabéis un país un estado autonómico y en el que bueno hay diferentes tasas de desempleo en el conjunto del país lo que hacemos es una media del 11,8 pero insisto hay ya comunidades autónomas que son europeas se dice normalmente y no es correcto el dato el 8% es el 6 la media se sitúa en el 6 en la segunda legislatura de Zapatero al empezar cuando todo era bonito cuando bueno los derechos hasta vamos los perros con longanizas era una cosa espectacular aquello se hablaba abiertamente de pleno empleo yo recuerdo a Jesús Caldera diciendo vamos a alcanzar el pleno empleo con mucha alegría y luego vino lo que vino otra bueno el 10 de mayo la burbuja fue un 10 de mayo cuando compareció Zapatero tú no temes que pueda pasar algo así yo ya he vivido una pandemia el volcán de la palma he vivido una crisis de inflación causada por dos guerras lo cuento siempre Héctor esa semana en la que hoy lo recordaba con el ministro Escrivá aquella semana que llamé a mi padre llorando cuando vi que se desplomaban 800.000 puestos de trabajo y dije no voy a levantar esto en mi vida he vivido de todo por tanto estamos en tiempos de incertidumbre que no sabemos lo que puede pasar deseo que no pase nada de esto pero es verdad que el modelo económico que sustentaba aquellas políticas no es el modelo económico que estamos desarrollando hoy desde el gobierno de España recordemos que lo que hubo un desplome de la construcción del boom inmobiliario hoy lo vuelvo a decir los empleos se están generando en el grupo uno y con alto valor añadido es decir que estamos cambiando las cosas pero insisto ya he vivido de todo en fin ojalá que no vuelva a pasar nada de esto un par de meses va a ser un año que hace que fuimos a votar en las generales tienes la sensación de que ha sido bueno que ha pasado muy rápido como siempre con todos los años o muy lento a mi se me hizo eterno larguísimo a mi sí lo que es la temporada de trabajar también no a mi se me hizo eterno esto sí pero no tienes la sensación de que ha sido un año perdido bueno yo creo que fue un año en el que le dimos pocas noticias buenas a los españoles si me permites creo que la noticia buena que hemos dado ha sido subir el salario mínimo interprofesional a 1134 euros más que la amnistía sí más que la amnistía o creo que al nivel pero son cosas diferentes pero me parece que hemos hecho cosas buenas de manera limitada y por tanto soy honesta lo siento así llevo mucho tiempo diciendo que hay que avanzar lo he dicho estos días el punto y aparte hay que dotarlo de contenido y es para gobernar más y gobernar mejor y es para ganar derechos es para mejorar la vida de la gente hoy presento una norma y aprobamos una norma que es clave para estas personas justo que están en desempleo pero es que hay que seguir ganando derechos hay que arreglar el problema de la vivienda hay que reducir la jornada laboral tenemos que ganar los permisos la ampliación de permisos por nacimiento a 20 semanas pero además permisos retribuidos en nuestro país tenemos que hacer una serie de cosas que son fundamentales tenemos que democratizar la justicia esto es lo que hay que hacer nos han votado para esto la ciudadanía española el día 23 de julio nos dio una lección a los políticos y a las políticas tuvieron esperanza de ir a votar y votaron bien bueno yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es gobernar ganar derechos y como dije ayer no convertir los problemas de los políticos en problemas de sus vidas creo que esto no es correcto como democratizamos la justicia muy sencillamente hay multitud de normas fíjate unas muy importantes que tienen que ver los sistemas de acceso a la judicatura las fiscalías que como siempre digo están tomadas digamos que las las élites para ser jueza hay que ser rico si yo lo conté siempre cuando lanzamos en campaña electoral lo de la herencia universal a mi me hubiera encantado ser inspectora de trabajo pero es que yo no puedo estar tres años llevo trabajando desde los 16 años que no puedo estar tres años o cuatro años preparando una oposición a mi me parece que es profundamente injusto este sistema el sistema que además por cierto el de judicaturas y demás es un sistema anómalo en el conjunto de Europa por tanto parece que son como estirpes pues primero regulando el acceso a estas a estos niveles del estado dos haciendo cosas también fundamentales que es garantizar el cumplimiento de un mandato constitucional que es el artículo 122 de la constitución española es decir pues si renovando el consejo general del poder judicial sencillamente esto se puede hacer con acuerdo o sin acuerdo es que ya con con acuerdo yo creo que cualquiera que vea el partido popular y al señor Feijó sabe que nos están tomando el pelo están violentando la constitución española todos los días están en rebeldía frente a la constitución española es una vergüenza que llevemos cinco años sin renovar el consejo general del poder judicial tú te imaginas que esto pasase no sé en un lugar normal de la vida normal pues a mí me eligen como concejal y me quedo allí atrincherado unos meses más porque me da a mí la gana bueno pero es que además los votantes del partido popular saben que esto no es correcto por tanto como no hay voluntad del partido popular para renovar el consejo general del poder judicial no solo no tiene voluntad sino que está hackeando una alta institución del estado me parece que esto hay que hacerlo ya y soy más clara no puedo serlo me parece que llevamos mucho tiempo ya con esta tardanza fíjate Héctor que que hay una ley que es clave que es la ley mordaza solamente en la legislatura pasada hemos cambiado el artículo 315 apartado 3 del código penal que era aquella norma que represalió sirvió para represaliar a más de 300 personas sindicalistas en España esto sí lo cambiamos en la legislatura pasada pero la ley mordaza que es tan importante para la ciudadanía sigue igual por tanto llegó el momento ya de cambiar esto entonces ya no hay más excusas el punto y aparte ahora tiene que servir para caminar ahora tenemos aliento la gente ha salido a las calles y ha dicho estamos aquí pero no estamos aquí por una cuestión personal ni para salvar a nadie estamos aquí para seguir ganando derechos en nuestro país por tanto esto hay que hacerlo Pedro la ley mordaza pocos programas han sido más pesados que este pero es que es tremendo es una promesa incumplida absolutamente y nosotros ya no sé cómo decirlo en fin claro que somos la parte minoritaria del gobierno pero si hablamos de ensanchar la democracia y de libertades públicas es imprescindible hacer esto ya o sea los programas son muy serios Héctor yo no engaño a la gente yo si digo que voy a reducir la jornada laboral lo voy a hacer tardaré más o menos tardé nueve meses en subir el salario mínimo no sé lo que voy a tardar porque sobre todo estoy en una mesa de diálogo social que lleva unos ritmos ahora no podemos engañar a la ciudadanía nos hemos presentado el presidente del gobierno y yo en el Reina Sofía rubricando un acuerdo de gobierno que es un contrato con nuestra gente con la gente que nos ha votado por tanto hay que cumplirlo y me parece que eso es una manera de avanzar también en la calidad democrática por tanto ley Mordaz sin lugar a dudas ley de vivienda reformar tomar todas las medidas necesarias para abordar el principal problema que tenemos en nuestro país reducir la jornada laboral sin reducción salarial porque va en la lógica al reducir el tiempo de trabajo si mantengo el salario subo los salarios esto es algo muy importante para la vida de la gente democratizar la justicia sin lugar a dudas tres promesas que sacamos de aquí bueno repromesas porque ya son yo ya no sé cómo decirlo porque ahora tenemos el aliento de la ciudadanía pero no es estar en el gobierno por estar aprovechemos este impulso esto es eso es venga ahí con fuerza venga y ya solo una de las elecciones catalanas que son las siguientes que tenemos en un año súper electoral ¿te arrepientes de no haber influido algo más en los comuns? no en absoluto yo soy una demócrata y no además digo más los comuns van a ser la pieza clave para el próximo gobierno de Cataluña ¿tú crees? sí sin lugar a dudas y por tanto vamos hago un alegato aquí clave sobre todo sabiendo la posición que ocupan los comuns digo en el planteamiento que hacen de modelo de sociedad catalana vale soy clara estamos trabajando para tener un nuevo gobierno en Cataluña y la pieza clave de su gobierno se llama Jessica Elbiac por tanto vamos estaré el domingo creo que en Tarragona creo no sé ya muy bien cuándo pero sin lugar a dudas pues la entrevista en sí estaría dada ahora tengo aquí una que yo creo que ¿qué me va a hacer? miedo me da si es para acabar si es es un programa de humor al fin y al cabo ¿has ido a la taberna Garibaldi? no pero iría sin problema vamos un día yo he ido un par de veces llévame sácame sácame de ese ministerio Héctor por Dios mando un día un mensaje y te digo Yolanda bájate que estoy en la Garibaldi pero me tienes que avisar con tiempo para que me organice con mi hija los cuidados como te he avisado de esta entrevista con tiempo con tiempo sí sí pero encantada y luego hacemos una review vale pues mira la cerveza estaba mal esto chungo yo te digo que ya que la decoración meh ni idea entró Marina nuestra compañera guionista en la inauguración y dijo ¿cómo se nota que esto lo ha decorado un tío? el domingo estuve con mi hija el domingo no el sábado por lavapies sí mira pues podías haber ido ya sí no sé pero sácame Héctor sácame del ministerio yo te llamo te saco y vamos a tomar allí algo tú que tomas cuando sales vino vino o gin tonic vino tinto depende si es vino rico o galego blanco y si no siempre a lo seguro o Rivera del Duero o La Rioja hombre un albariño yo soy más de Godello el rico 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 todo lo que sea de Monterrey sí mi equipo se celebra eso porque son muy padres de Godello también es que es el bueno es el Godello Héctor por Dios vale vale si yo tengo muchísimo que aprender de vino Yolanda ha sido un placer como siempre ya sabes que este es tu programa cuando tú quieras te iba a decir que te llevasen la taza pero ya te llevaste la vez que viniste yo no la tengo entonces me la robaron en mi equipo me la llevo me la han robado para tu hija o lo que quieras eso para mi giña graciña sector un placer bueno pues ser hermanos buenas noches colegas hora veintipico de lunes a jueves a las nueve menos cuarto o más o menos en youtube o en tu plataforma de podcast favorita que te llevasen la taza que te llevasen la taza gracias